Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más yo te amo te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida más vamos, dígaselo a Él te amo más te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida más Es el ministerio de alabanza y adoración Talento divino Para todo el Perú y las naciones Eres la persona que tanto soñé Con la que río, con la que lloro Y con la que quiero agradar a Dios Por el resto de mi vida Y tú eres la persona que tanto soñé Con la que río, con la que lloro Y con la que quiero agradar a Dios Por el resto de mi vida Y Dios tiene unido nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá Y Dios tiene unido nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá Le doy gracias a Dios Por haberte conocido Eres tú La alegría de mis días Yo le doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino Eres tú La alegría de mis días Con mucho cariño Para todos los matrimonios En Cristo Jesús Lo que Dios soñó No lo sepa el hombre Ponme como un sello Sobre tu corazón Como un sello Sobre tu brazo Porque fuerte como la muerte Es el amor Eres la persona Que tanto soñé Con la que río Con la que lloro Y con la que quiero Agradar a Dios Por el resto de mi vida Y tú eres la persona Que tanto soñé Con la que río Con la que lloro Y con la que quiero Agradar a Dios Por el resto de mi vida Y Dios tiene unido Nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá Mi Dios tiene unido Mi Dios tiene unido Y nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá Le doy gracias a Dios Por haberte conocido Eres tú La alegría de mis días Yo le doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino Eres tú Eres tú La alegría de mis días Me doy gracias a Dios Por haberte conocido Me doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Juntos Serviremos al Señor